Bueno, ¿qué tal? Estamos aquí, seguimos en el NAV Show, este es el tercer día de actividades de todos los que es el NAV Show 2018. Y bueno, hoy vamos a conversar un rato con la gente de Deva Broadcast. Vamos a conocer las soluciones que tienen para todo lo que tiene que ver con equipos de control. Si usted quiere controlar y mantener bajo control, valga la redundancia, todo lo que tiene que ver con su estación de radio, los productos Deva Broadcast son los mejores del mercado. En este momento me encuentro con Todor, quien nos va a explicar en inglés, y además también a nuestro amigo Tim Joby. Tim, ven aquí, por favor. Tim Joby, el representante de ventas de Deva Broadcast y Broadcast Depot, y además Todor, quien nos va a explicar en inglés, por supuesto, todo lo nuevo que trae Deva Broadcast para este NAV Show 2018. Todor, ¿cómo estás? Buenas tardes, hermano. Buenas tardes, muy bien, muy bien vernos de nuevo. Buenas tardes, muchas personas conectan con nosotros a través de Windows, a través de Facebook, pero tal vez saben que los nuevos de Deva Broadcast vinieron a la... Sí, como sabes, este año hacemos un aniversario de 20 años, porque de esto lanzamos este producto, porque de nuestro aniversario, este es el pequeño hermano de nuestro gran vendedor, el Db4004, el pequeño Db4005. Tiene la misma función, la misma precisión, y así, y así, y así, y así. Solo la limitación es no front panel display, puede limitar seis canales, no 50, como la granja. Usted puede ver la misma interfaz donde está en este lado, misma precisión, las mismas fronteras principales existen, puede leer todos los los primeros parámetros de la radio, puede ver las niveles de modulación, puede ver el avanzado FFT, podemos hacer el FFT de la car很多, para la multiplex, la media de la izquierda, para ver el espectro. las bandas también pueden existir. Cuando llegas a las configuraciones, puedes ver que puedes ajustar los niveles mínimos y máximos para los parámetros para verlos. Y en caso de problemas, puedes enviar un correo electrónico o SMS o SNMP o GPO si las usas. Así que esto es solo un poco de palabras para este año. Ah, ok, genial. Es muy impresionante. ¿Tienes una pregunta para Todor? Yeah, so, you know, I'm selling this stuff every single day, guys, and it comes with a fantastic warranty. The support is unmatched, but the main question that I get is, what is the reliability like? Todor, what can you tell us about the reliability? This always makes me smile. Most of the people know me. I'm crazy about the quality and we manufacture with passion, passion, passion. I think, I don't know, I think the best thing is just to make a demonstration, but what to do... It's probably like this, I disconnect this one, this small compact baby, most of the people know it, one of our famous things. What is the idea? Yeah, and you know, like this, take it back in hands, just connect the antenna, so the antenna is connected in the antenna port. You can see the connectors, everything seems in without any trouble, so you can check this and I connect it back to the PC, so... And works perfectly. It lets, at least, let launch the software and to see what happens. So, if the software is active, that's it. So, what else to say? Wow, exactly. Yeah, and you can see all the parameters running, the scan and so on and so on. So, what else? I don't know. This is just Diva Broadcast quality. We're doing this way, guys. Because, you know, most of the things, they are dedicated for use on field. The people use traveling in bags in top of mountains and so on. So, that's why reliability is our, how to say, number one priority. In the market. Yes. Bueno, lo que nos decía Todor, y creo que quiero traducirles, translated, maybe, en español, lo que decía es que la garantía y la fortaleza que tienen estos productos es increíble. Imagínense ustedes que acabamos de ver una prueba cuando Todor lo lanzó al piso, saltó encima, encima del producto y siguió funcionando perfectamente. ¿Por qué? Porque es portátil, la gente lo puede llevar a altas alturas, puede ir a cualquier lugar y esto va a seguir funcionando perfectamente para poder hacer las mediciones. Todor, ¿qué es el monitor de silencio? Es muy importante para muchas personas, no es el silencio en el radio, porque el silencio es un gran problema. Sí. O sea, los partenarios o los anuncios necesitan estar en el aire cada vez. Sí. ¿Tienes una solución con esto? Sí, tenemos un montón de monitor de silencio. Tenemos un monitor de silencio solo para audio analógico. Tenemos un segundo nivel analógico digital audio. Y el top class, el que acabamos de lanzar, es analógico digital audio y MPX, también. Eso significa que, como un feed principal, puedes usar el MPX. Si se falle y tu backup audio es de la izquierda y de la izquierda analógica, la unidad viene con un integrado stereo generación, RDS, encoderamiento y así. Eso significa que, en cualquier configuración, puedes usar cualquier de nuestros detectores de silencio, pero el 8090 es el top class de la máquina. Así que, sugiero a todos que usen MPX para STLs y enviarlos desde el estudio al lado de la transmisión. Y, en caso de que algo suceda, pueden usar cualquier tipo de backup, porque la unidad viene con IP audio built-in, SD card playing MP3 y demás. En este modo, usando esta máquina, no hay silencio en el aire en tu transmisión. Exactamente, es lo que decía. Estaba preguntando a todos acerca de que es muy complicado, muchas personas que tienen una estación de radio, cuando hay silencios involuntarios, es decir, cuando hay baches. Y, nosotros tenemos, o Deva Broadcast tiene, un monitor de silencio que detecta inmediatamente cuando la misma sala del aire, detecta y cambia a otro, porque tu puedes ponerle hasta 5 backup, tu puedes meterle una entrada de red, tu le puedes tener una tarjeta SD con las canciones, con la música. Definitivamente, como decía Todor, no vas a salir del aire nunca. Siempre estarás al aire todo el tiempo con el Silence Monitor. Sí, algo más. Saben, chicos, que somos partenarios con SoundFord y que hacemos juntos mucho R&D y así. Así que saben que estoy después de la producción de SoundFord, la misma sensibilidad como Deva. Quiero presentarte a mis partenarios, los chicos después de SoundFord, porque hemos desarrollado algunas muy nuevas características y cosas sobre el procesamiento audio. Pero mi colega, Mike, que es responsable del mercado norteamericano, estará contentos de presentar y explicar las cosas. Vamos a ir ahí. Vamos a ir. Vamos a ir. ¿Cómo es el nuevo SoundFord? Big Voice. Es el nuevo. Big Voice. Wow, es increíble. Sí, sí. ¿Puedes explicar para nuestras personas en la fanpage de Facebook, por favor? Sí, bueno, lo que Big Voice es... Estoy intentando traducir un poco, ¿no? Translación. Sí, intento, intento. Oh, no, oh, oh, I see, no. Ok, es inglés para mí, pero... Sí, es inglés, no problem. Es nuestro 3-Band mic processor, y lo que es muy agradable de esto es que hace que su voz suena grande, como su nombre. Sí, claro. Sí, absolutamente. No, no, no... No, 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 no... Just mi voz, ¿eh? All Voices, ¿eh? All Voices, sí? Sí, 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 sí. Es un 3-Band mic spooky, que es perfecto para... ...Louter rooms. Ok. Es muy quieto. When you stop talking you don't hear... ...everything in the background, y eso es un gran beneficio con Big Voice. Plus, tiene un limitrón. Plus, tiene unaulda... ...evalización... ...y si algunos voces necesitan más bass... ...e si otros voces necesitan menos bass... ¿Cuántas voces al mismo tiempo? Esta caja va a hacer dos en un momento. Pero tienes una cantidad infinita de preset para que puedas salvar para cada persona un preset custom. Así que cuando llegan al estudio, empiezan su micrófono y su nombre. Así que vincent, empiezan a vincent, y ahora el preset de vincent está en su micrófono. ¡Wow! Sí. ¡Es demasiado rápido! Y puedes conectarlas a todos, múltiples unidades en los estudios y compartir los preset. Así que una persona puede tener el mismo sonido en cualquier estudio que esté en todos los momentos. Ok, genial. Pero ¿cómo pueden comprar este software? ¿La demo? Sí, la demo. ¿Cómo pueden comprar la demo? Sí. Pueden ir a SoundFour.com y van a la página de negocio y pueden ver una lista de todos que ofrecerá una demostración para ellos. Lo enviarán directamente a ti. Puedes probarlo en tu estación radio. Ok, bueno. Lo que estábamos conversando con Mike, y voy a intentar traducir un poquito. Bueno, es que este definitivamente el Big Voice de SoundFour hace tu voz muchísimo más grande. Tú puedes, está hecho para dos entradas de sonido al mismo tiempo, pero además tú puedes colocar unos preset determinados que puedes tú guardar, como él nos decía. ¿Cuál es mi nombre? ¿Vincent? ¿Cuál es mi nombre? ¿Vincent? Sí. Ok. Ah, ok. Ah, exacto. Tú puedes entonces aquí ya personalizar tus presets, es decir, tu ecualización, como tú necesitas que se escuche tu voz, porque probablemente mi voz sea un poco más aguda que la de él, y entonces, bueno, tú puedes hacer que ya, con simples pasos, tú puedas hacer que tu voz se escuche mucho, bueno, mucho mejor. Ya, ya. Exacto. Porque eso también es importante. Es muy importante, sí. Ah. Esa es la parte interna del Sound 4 Big Voices. ¿Esto es el hardware? ¿Esto es el software? Sí. Ok. Y esto es el interno, dentro, muy bien hecho, con suplices de poder reducido, con conexiones muy limitadas. Aquí están tus conexiones en la parte. Con suplices de poder militar. ¡Wow! Es muy importante. Sí. Fanes de aceleración que son muy lentos, no los escuchas. con suplices de poder, con suplices de poder, como digo, muy quietos mic preamps. Los mejores. Ok. Los especies de esto son muy buenos. Oh, perdón, me sigo a volar. Pero, para terminar, lo que digo es, sin la voz grande, es, hola. Exacto. Con la voz grande, hola. Con esto. Sí. Ah, cool. Muchas aplicaciones, ahora mismo, tratan de cambiar tu voz, pero, el sonido 4, la gran voz, no cambia la fuerza de tu voz. Sí, lo mejora tu voz. Exacto. y mantiene controlada. Exacto. Y la mantiene controlada. Lo que decía, mira, una pequeña, si tú tienes una voz, así, como que no la puedes, el sound force la puede empoderar, y la hace que se sienta más grande. Además, mantienes el control, porque tú puedes ecualizarla, y puedes controlar la voz, y puedes hacer que una pequeña voz, se escuche como una gran voz. ¿Ya? Sí. Entonces, cuando estás en algunas estaciones, con la cónsula, sabes, la board, el DJ está hablando, y el meter está, es, ¿verdad? Y con esto, todo está perfecto, todo el tiempo. Exacto. Lo que él decía, que muchos, muchos de los problemas, cuando tú tienes una voz poderosa, es que, cuando están transmitiendo en la cónsula, se ve que está, lo que nosotros llamamos como saturando, Overdriving, como dice él, saturando, con el Sound 4 Big Voice, tú puedes mantener todo bajo control, y con los números, con las señales, como tienen que ser. Es que esas son las soluciones, que tiene Sound 4, y que traemos nosotros para ustedes, a través, en el stand, de Deva Broadcast, también con su partner, Sound 4, y por supuesto, todo lo pueden conseguir, a través de Broadcast D, pues recuerden, sales.ctvd.com, estamos, en el NAB Show 2018, tercer día. Thank you so much, Mike. Thank you so much, Todor. fue un placer. No, no, es un placer para nosotros. Uh, Tim, ¿tienes una pregunta con Mike, ahora mismo? No. 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 Mike, no, 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 no. no, 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 no. No. Gracias por ver el video.